Hay una radio que lleva tu nombre y trae tu vida a nuestro corazón Con oraciones, canciones y sueños Radio María y se enciende el amor Hay una radio que está dando a luz La alegría de un mundo mejor La buena nueva y el Dios de la vida Radio María ofreciendo a Jesús Radio María, una señal de amor Radio María, en tu corazón Una señal que ilumina el camino Para que en ti vuelva a salir el sol Una señal del pesebre a la cruz Resucitando y se enciende Jesús Radio María, una señal de amor Radio María, en tu corazón Radio María, una señal de amor Radio María, en tu corazón Radio María, una señal de amor Radio María, Radio Madre de Dios Radio Madre de Dios Radio Madre de Dios